Recordando Marvel ¿Recuerdas que en el sexto episodio de What If, Eric usa una nueva versión del taser sónico de Industrias Stark contra su primo y Rowdy? Pues ese taser sónico lo vemos en la primera película de Iron Man, usado por Obadaya en dos escenas. Una la usa contra el que contrató para secuestrar a Tony y otra la usa contra Tony para quitarle el reactor que lo mantiene con vida. ¡Gracias!